Estoy tan enamorado Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te voy a dejar Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma, de aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí No voy a bajarte al cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te voy a dejar Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma, de aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Y seguimos bailando mis amigos Pero cuando no cuento mucho caro Miren, güey Guay, guay, guay Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Música Gracias por ver el video.